Este domingo 13 de agosto se llevan a cabo las elecciones presidenciales primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Paso. Consulta el padrón para saber dónde te toca votar y lo que hay que saber. Por favor, antes de seguir viendo, te pedimos que nos ayudes dándole me gusta a este vídeo y no olvides compartirlo para que más personas se enteren de esta importante noticia. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. También nos gustaría que nos dejes en los comentarios a qué candidato a presidente tenés pensando votar. Teniendo en cuenta que son 13 los precandidatos a presidente, divididos en 10 partidos políticos, que se presentarán el próximo domingo en Las Paso. Juntos por el cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullich. Unión por la patria, Sergio Massa y Juan Grauiz. Libertad avanza, Javier Milei. Hacemos por nuestro país, Juan Chiaretti. Frente de los trabajadores, Miriam Bregman y Gabriel Solano. Nuevos más, Manuela Castañeira. Política obrera, Marcelo Ramal. Libres del Sur, Juan Escobar. Principios y valores, Guillermo Moreno. Frente Patriota Federal, César Biondini. Cabe recordar que las PASO son una instancia de competencia interna entre los candidatos de un mismo partido, la cual permite definir quién será el representante de esa agrupación política en las elecciones generales. Las elecciones presidenciales primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, PASO, 2023 se realizarán este domingo 13 de agosto y la Cámara Nacional Electoral confirmó el padrón electoral para que cada ciudadano pueda consultar donde le tocará votar. En este vídeo vamos a contarte cómo saber dónde votas, paso a paso. Quédate para saberlo. Antes de contarte dónde votas, es importante abordar dos preguntas frecuentes que suelen hacerse en estas instancias. ¿Quiénes están obligados a votar? y ¿Qué pasa si no voto? Respondiendo a la primer pregunta de acuerdo a la Justicia Nacional Electoral, están obligados a votar en las elecciones presidenciales 2023 los mayores de 18 años y menores de 70 años que se encuentren incluidos en el padrón electoral. No obstante, estarán eximidos de emitir su voto las personas que cumplan con estos requisitos. Jueces y sus auxiliares que por disposición del Código Electoral deben asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial. Quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de distancia del lugar donde deban votar. Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir a los comicios. A pesar de esto, hay muchas personas que deciden no ir a votar, por tal motivo en estos casos mucha gente se pregunta ¿Qué pasa si no voto? Según indica la Constitución Nacional, quienes no participen de las PASO, y tampoco justifiquen su ausencia, tendrán que pagar una multa de hasta 500 pesos. Se impondrá una multa de 50 pesos a 500 pesos al elector mayor de 18 y menor de 70 años que dejare de emitir su voto y no justifique ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección, dice la normativa. Estos son los montos a pagar en caso de no ir a votar. Si el elector tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar, 500 pesos. Recordá que todavía tenés tiempo para justificar la no emisión de tu voto en las PASO consultando el padrón de infractores ingresando a infractores padrón Bob-Ar. Así se indicó desde la Cámara Nacional Electoral CNE. Teniendo todos estos interrogantes resueltos, ahora sí, ¿cómo saber a dónde voto en las PASO? Es importante destacar que en las provincias en las que se adelantaron las PASO, los habitantes tendrán que votar en el mismo lugar que lo hicieron durante los comicios provinciales. Sin embargo, en la mayoría del país será la primera vez en el año que se celebre una votación. Estos son los pasos para saber dónde se vota en las PASO. Para saber a dónde te corresponde votar, lo primero que debes hacer es ingresar a www.padron.gov.ar. No te preocupes, en el primer comentario fijado de este vídeo te dejamos el link para que accedas directamente. Una vez dentro, estos son los pasos que debes completar. Paso 1. Completá tu número de documento. Paso 2. Seleccioná Género masculino barra diagonal femenino. Paso 3. Elegí el distrito donde votás. Paso 4. Presioná Consultar. Completando estos pasos ya sabrás dónde votar en estas PASO 2023. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el vídeo ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.